Continúan las vacaciones de invierno y Las Armas y Santo Domingo tuvieron actividades para todos los chicos. Durante esta semana las actividades recreativas se trasladarán a los barrios de Maipú para concluir el periodo de receso con jornadas inolvidables de juegos y diversión. Estamos en la localidad de Las Armas, festejando vacaciones de invierno, acá con una población de niños y niñas que nos han acompañado. Esto fue organizado con la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Acción Social, Secretaría de Cultura y Delegación Municipal. Es una linda jornada en la plaza, actividades de arte, también los chicos están realizando tareas con los chicos de la Escuela Municipal de Deporte y también esta cultura con los más chiquitos. Bueno, después desde aquí nos vamos a trasladar a la cooperativa de agua y ellos nos han seguido gentilmente un salón que ahí se va a proyectar la película Peter Pan y a continuación se va a brindar una merienda, chocolate y facturas en el centro comunitario. Eso sería festejando vacaciones en la localidad de Las Armas. Hola, bueno, acá estamos compartiendo con la comunidad de Las Armas las vacaciones de invierno, organizadas conjuntamente con el área de salud y acción social, el área de deportes y el área de cultura. Bueno, aquí estamos, como bien dijo Mariana, la idea es juntarnos, aunar criterios desde todas las secretarías y trabajar en conjunto para llegar también de manera conjunta a la comunidad con esta propuesta de estar al aire libre, salir al aire libre y que la cultura, el arte, nos transporte, nos lleve, nos divierta. Y bueno, es así que se han unido muchos talleristas que vienen aquí a Las Armas, los que están en Maipú, para compartir estas tardes de vacaciones de invierno. Hoy es el caso de Las Armas, así que contentos porque la comunidad se ha desplegado aquí en la plaza, están los diversos sectores, interactuando con cada acción que se está llevando adelante, como los chicos jugando con el área de deporte o pintando, haciendo música. La biblioteca Juan José Elizondo también tiene su presencia. Y bueno, todo esto también es aportar a la salud mental, al esparcimiento, a que los niños y las familias salgan unidas y al aire libre puedan oxigenar su tiempo y compartir. Bueno, nosotros desde el área de deporte hemos convocado no solamente a los profes que trabajan con nosotros durante todo el año, sino que hemos hecho hincapié en los estudiantes de educación física, próximos a ser colegas nuestros. Así que bueno, estamos todas las tardes compartiendo con ellos distintos juegos, sumamente recreativos y bien de esparcimiento, para sacar un poco lo que es la estructura que venimos del año. Así que bueno, compartimos con ellos también distintas tardes de juegos y bueno, estaremos culminando hoy con una merienda, junto acá con toda la comunidad de las armas. Viene a partir del lunes, estaremos en el barrio Unión, con sorpresas también que suma el barrio para sus niños, va a haber hasta un payaso criollo. El martes estamos en la plaza de Alvarado, perdón, el martes vamos a estar en el barrio Belgrano, el miércoles en la plaza Alvarado, el jueves en Villa Italia y el viernes en Villa Vanelli. Los esperamos a todos de que empiecen a rondar por las plazas de Maipú.